Merva presenta la sección salud Las amigdalitis son el dolor de cabeza de muchos padres con sus niños pequeños, pero esas masas de tejido en la parte posterior de la garganta envían alertas para producir anticuerpos que defienden al organismo. En la inmensa mayoría de los casos, esta es una bacteria que se llama Estreptococopiogenes, Estreptococopiogenes, que es la causa mas frecuente de amigdalitis aguda. En niños pequeños es bastante raro, es poco frecuente que haya amigdalitis por Estreptococopiogenes, mas frecuentemente son por virus, sin embargo, si es bastante mas frecuente en la población escolar y adulto pobre. Esta infección se clasifica según una causa, por ejemplo, si es por virus o por bacterias. Cuando es viral es provocada por el Epstein-Barr y su diagnóstico se da a través del análisis de sangre. Si es por bacterias se le atribuye al Estreptocococo del grupo A y se debe tomar una muestra de las células de las amígdalas para llegar a un diagnóstico mas preciso. Generalmente estos pacientes consultan por dolor, dolor al tragar, dolor faringeo, fiebre, leve mal estado general, pero cuando se complican con un agente bacteriano de tipo Estreptococopiogenes, que el mas común es el Estreptocococo betemolítico o el alfa hemolítico, el alfa Estreptocococopiogenes, entonces ya ellos se cubren de un tejido inflamatorio exudativo, que lo vemos como unas natas blancas, olor blanco, una película blanca, sobre el tejido de las amigdalitas. Hablando de la prevalencia, hay amigdalitis aguda y amigdalitis crónica. En esta última se necesitan más de 20 millones de colonias de bacterias para que se manifiesten los síntomas. Y esas personas, sobre todo cuando son adultas, tienden a pasar esa infección a los niños pequeños. Entonces cuando hay una historia familiar de amigdalitis a repetición, por ejemplo papá, mamá, abuelita, tío, en esos casos sí podríamos pensar que un niño pequeño, para qué me refiero, un niño menor de un año, sí pueda tener una infección por Estreptocococopiogenes y requiera algo. Las personas que no cumplen con su tratamiento, las que son impuntuales con las horas prescritas o se limitan a hacer gárgaras con enjuagues bucales, nunca tendrán una cura y se enfermarán cada vez que llegue el invierno. El paciente tiene más dolor, tiene fiebre, tiene dolor al tragar. Muchos pacientes hacen otalgia o dolor de oído de tipo reflejo, que en realidad la obligación de uno como médico sea generar el otorrimiento. También eso se va a observar los oídos, a ver si están comprometidos. ¿En qué momento se deben de operar? Cuando hay varias razones, como por ejemplo, al momento en que se dan seis infecciones seguidas, cuando el menor o el adulto experimenta apnea del sueño y cuando se dan muchas infecciones y complicaciones constantes. Gracias por ver el video.